¡Ay, mexicanito, lo que hemos salvado hoy! Es que yo estoy flipando aún, ¿eh? Estoy flipando, ¿eh? O sea, no, 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 te lo digo de verdad, ¿eh? O sea, es que podría haber sido un 5-0 fácilmente, ¿eh? Estoy muy preocupado, ¿eh? Estoy contento por la victoria, evidentemente, pero estoy muy preocupado, o sea, lo que hemos visto hoy, tío. Bueno, yo la verdad, Víctor, es que lo que dices tú, lo que hemos visto, no he visto al equipo con idea, no he visto pérdidas de balón tontas, Cundé, el propio Valde, es que no sé, tío. O sea, lo que dices tú, es que la Real estuvo muy cerca, el campo de la Real apretaba porque se escuchaba, se sentía. Pero en la primera y en la segunda. Igual es el postclásico, vale, pero, hostia, no me jodas. No, y también es verdad que la Real se le complica mucho, o sea, realmente tenemos la victoria in extremis, ese centro de Gundogan con el buen cabezazo de Araujo, pero que le pasa entre las piernas al portero de la Real, pero realmente salvamos las castañas porque realmente lo que dices tú es que pudo haber sido un partido en el que nos hubieran metido más de uno, dos, tres goles, ¿no? Entonces, sí es preocupante porque se nota que nos falta un poco de creatividad, de un poco de idea y a ver si ahora con el regreso de Pedri también cambia la cosa, ¿no? O sea, estoy muy preocupado, ¿eh? No, pero te entiendo. Yo ya veía, yo en los partidos de Champions, como en el partido antes del Clásico y contra el Athletic Club de Bilbao, ya se veían cosas que eran como, no estaban bien, ¿no? Se veía algo que le estaba faltando el equipo. Pero como hoy, pero como hoy, venga, hombre, no me jodas, tío. No, 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 pero lo que yo voy es que... O sea, lo de hoy, lo de hoy ha sido, o sea, una cosa es que no juegues bien al fútbol, vale, pero al menos métele intensidad, métele huevos, tío. Es que ni eso, es que en la primera parte ha sido lamentable. La segunda también, pero la primera, métele un poco de cojones. ¿Pero qué coño he visto yo en la primera parte? ¿Qué he visto yo? Yo estoy preocupado, otro tío, en serio. Yo es que creo, yo vi a Gaby enojado, veía a Gaby que no le funcionaban las cosas, que no le salían las cosas y luego encima lo molestan cuando se está enojando consigo mismo. Una amarilla innecesaria, tonta por parte del árbitro, que también es como, no la entendí. Sí, pero hoy no toca, hoy no toca eso. No, 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 pero hablando de lo que decías tú, era el único que parecía que tenía garra, era el único que tenía, que se enojaba y se molestaba. Eso es a lo que me refería, ¿no? Eso sí. Que se enojaba y se molestaba con él mismo y era como, joder, o sea, lo que estamos pidiendo es no tener sangre fría, hacer bien las cosas, trabajarlas y son 90 minutos, ir a muerte y que hay que seguir luchando. Yo sí vi a un equipo que estaba como, que no tenía idea, no sabía por dónde salir, no le salían las cosas y luego al final, bueno, no sé, ya esa garra, esa entrega que tiene el uruguayo, que Gundogan siempre da buenos pases, tal, al final terminado sacando una genialidad en un mal partido. Que la Real Sociedad es un muy buen equipo, pero no te puede plantear, o sea, no te puede plantar cara como lo ha hecho hoy, coño. O sea, es que te ha desbaratado todo, sabían cómo presionar, sabían cómo desarmarte. Por muy, por muy buen equipo que tenga la Real Sociedad, me vas a decir tú a mí que no tenemos nosotros mejores futbolistas, coño, es que vamos a ver, o sea, con un equipo bien armado, no lo vamos a hacer mejor que ellos, me cago en la puta. Es que es increíble, tío, eh, es increíble, venga ya, eh, venga ya, porque no se puede permitir que nos pudiéramos haber ido con un 5 a 0, porque si no es por Ter Stegen en la primera parte, nos íbamos 3 a 0. Y hablo de la primera parte, hablo de la puta primera parte, joder. Yo es que la verdad es que la Real está actuando muy bien, y yo, de hecho, te voy a decir una cosa, Víctor, yo pensaba, viendo las estadísticas, ¿no? Que al final de cuentas son estadísticas, ¿no? O sea, hay que jugar fútbol, ¿no? Pero viendo las estadísticas yo veía, bueno, pues la Real juega bien en casa, al Barça es donde más goles le han metido, entonces yo decía, probablemente nos va a caer alguno de la Real. Pero no pensaba que nos fueran a apedrear el rancho así, eh. Ah, ¿eso es mexicano, eso? Sí, eso es mexicano. El rancho, ¿cómo, cómo? A apedrear el rancho. A apedrear el rancho, hostia. A vetar piedras a la masilla. Sí, que no paren de chutarnos, vaya. Básicamente. Es increíble, tío. Pero viendo el partido... Yo te digo una cosa, estoy deseando, yo que he sido muy crítico con Tejón, estoy deseando que venga ya otra vez. O sea, imagínate lo tanto que lo necesitamos, porque nos falta esa línea que nos está haciendo mucho daño. Y te decía, yo realmente con la Real, que he visto el partido de la Real contra el Atlético de Madrid o contra el Real Madrid, es que el Atlético de Madrid como el Real Madrid también se les complicó un montón. Yo sabía que no iba a ser un partido fácil. O sea, yo sabía que no iba a ser... No como esto. Pero tampoco me esperaba esto, claro, obvio. Obvio, obvio. O sea, lo que dices tú, si no hubiera sido por Ter Stegen, es que otra cosa hubiéramos cantado y al final... Otro gallo hubiera cantado, sí, sí. Pero yo sí creo que al final la Real jugó su partido y supo jugarlo y nosotros aprovechamos la única oportunidad que pudimos. O sea, realmente, pero hay que mejorar, hay que mejorar mucho. Yo la he puesto en un tuit, tendremos una, metedla, y la ha metido Araujo. Cuando vi la repetición yo dije, esto es gol, esto es gol, o sea, no. Es que era clarísimo, tío. Pero igualmente, tío, o sea, tener que esperar hasta el puto minuto 93, tío, es que me reviento. Me reviento. Claro, el estar así... Y nos han podido meter cinco, tío. Ya. Es que el estar así cuesta bastante, cuesta bastante, porque al final es como, dices otra vez, el empate, no estás sumando puntos, necesitas sumar, no puedes estar ya perdiendo puntos. Luego te viene esta semana partido de Champions, luego otra vez partido de Liga, luego otra vez... Exacto, ahora, ¿eh? Sí, sí, sí. Y hay que sumar, ¿eh? Y hay que sumar puntos, Víctor, que ayer me lo comentaban. Hay que sumar puntos. No, y suerte que palmó el Atleti. Suerte que palmó el Atleti. No, y ahí me decían de la Champions, Víctor, que hay que sumar puntos porque necesitas puntos para el coeficiente, para si quieres ir al Mundial de Clubes el siguiente año. Porque eso también... Y claro, es algo que también el Mundial de Clubes este de Estados Unidos que va en un montón, tal, que al final de cuentas, pues también necesitamos las pelas, también, ¿sabes? Hay que ir. Entonces, hay que sumar también las victorias porque las victorias también en Champions te suman. Te suman para... Porque son lo último que has hecho en los últimos cuatro años. Te lo juro, me he cargado mucho con este partido, mexicanito, te lo juro. O sea, hacía bastantes días que no me cabreaba tanto con un puto partido, tío, del Barça. Porque es que lo que he visto hoy no es normal. Yo es la primera vez que veo a Tvandowski campeado, ¿eh? ¿Esto es lo que quiere Xavi? No me lo creo. ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Que esto es lo que quiera Xavi. ¿Qué cojones es esto lo que hemos visto hoy, tío? ¿Qué cojones es? Ya. No sé. Yo siento que la idea de Xavi no se está plasmando en el equipo y preocupa. Y preocupa bastante porque no están saliendo las cosas. Los jugadores no saben qué están haciendo. Qué están haciendo. Y es la primera vez que veo un cambio de Lewandowski, lo repito. O sea, yo nunca había visto que Xavi se haga de Lewandowski. No, pero eso ha sido por la lesión. Supongo que será por recuperarse y tal. Eso no me importa. No, no, no. Pero yo pensaba, Víctor, que era más por un tema táctico también. No necesariamente por lesión. Pero porque tampoco estaba siendo mucho arriba, ¿eh? Estaba pactado, yo creo. Estaba pactado, ¿eh? Y lo de Cancelo me imagino que por darle tiempo de descanso, ¿no? Bueno, lo de Cancelo es que lo de Cancelo habrá que hablar un día también, ¿eh? Ya. Porque tanto que queríamos un lateral, tío. Y mira lo que estamos haciendo con el puñetero lateral. Porque tú crees que... ¿Cuántos partidos ha hecho bien Cancelo ya? Es que vamos a hablar ya del tema. Sí. Pero como es el único lateral derecho que tenemos puro, pues claro. Ay, sí, ¿y qué? No, no, no. Y por eso lo estamos... No usamos ningún cambio. Se siente tranquilo porque es titular. Sabe que nadie lo presiona. No sé. A mí me preocupa mucho, ¿eh? Todo. Que hay muchos que están muy cómodos, Víctor. Y el juego sobre todo. El juego sobre todo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, no se puede estar malviviendo cada puñetero partido, ¿vale? Que, hostia, un partido difícil, vale. Venga. Venimos del Madrid, que hemos jugado una hora muy buena. Y nos encontramos con un partido ante la Real Sociedad, que es un buen equipo, pero cojones. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Ya. Es que... Tienes que esperarte de este equipo. No lo sabes. No, no, no. Y menos de visita. Y menos de visita, que de visita siempre se nos complica todo, ¿eh? Pero bueno, seguimos ganando en Anoeta. Bueno, en el Real Arena, perdón. Y creo que... Es que seguimos ganando, pero... Entiendo que no nos guste el estilo, pero pues también hay que seguir sumando. O sea, yo me quedo también... O sea, me tengo que quedar con algo positivo. Me tengo que quedar con algo positivo. Pero escúchame, que es que yo también. Es que yo estoy muy contento de haber ganado. He celebrado el gol de Araujo como a nadie. Pero es que estoy preocupado. Es que como, coño, no voy a estar preocupado. Otros no. Otros no. Otros en la capital, por ejemplo, en la central lechera. En la meseta estarán ahí felices si ganan el último minuto y ya está. Nosotros no. No podemos. Porque no somos así, cojones. Es que no ganamos de otra manera. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Vale. Pues ya está. Esto pasa una vez. Dos. Tres ya no. ¿Vale? Pues ya está. Ya. Hay que levantar el culo. Hay que mejorar. ¿Eh? ¿Vale? A ver. A ver si el parón de selección nos beneficia, ¿eh? A ver si así... Me cago en mi puta madre. En mi... Ya. Vale. Venga. José Luis, un abrazo. No, esto... Un abrazo, Vito. Estoy entre contento y cabreado, no sé. Venga. Deo. Vale, deo. ...